Estamos en el barrio de Mar Mijael, una de las zonas más afectadas por la explosión, que dejó al menos a 300.000 personas sin hogar. Y como pueden ver aquí detrás, los vecinos han dejado de lamentarse y han decidido salir a la calle a ayudar como pueden. Soy de la revolución. Desde que esta crisis afecta a todos los libaneses por igual, estamos aquí para ayudar. Mucha gente nos trae comida, medicinas, mantas y se las entregamos a aquellos que lo necesitan. Es una ayuda de gente a gente. He venido aquí desde el primer día. Vivo lejos y mi casa no está afectada. Pero no confío en que el gobierno nos ayude, así que tenemos que movilizarnos nosotros. El Íbano está viviendo la mayor crisis económica en décadas y esta gran tragedia ha acabado de hundir la economía. Estamos hablando de entre 3.000 a 5.000 millones de dólares en pérdidas y 300.000 personas que han perdido sus hogares. Pero, al igual que hace tiempo el Íbano ha sabido reponerse, esta vez, de nuevo, como la mítica ave fénix que resurgió de las cenizas, Beirut volverá a ponerse de pie.